Tuve amores que más utilizaron mi alma Hay recuerdos que son fácil olvidarlos Pero tu amor, mujer querida Me es imposible, más que imposible olvidarlos Pero tu amor, mujer querida Me es imposible, más que imposible olvidarlos Pero no importa, amor de mi vida Deja cantarte, deja decirte lo que hoy siente este corazón Deja que mi alma se ilusione con tu mirada Amor que en vano ha crecido en mi corazón Amor que en vano ha crecido en mi corazón Pero no importa, amor de mi vida Deja cantarte, deja decirte lo que hoy siente este corazón Deja que mi alma se ilusione con tu mirada Amor que en vano ha crecido en mi corazón Amor que en vano ha crecido en mi corazón